Las instalaciones del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca fueron blanco de actos vandálicos por profesores de la Sección 22 que este lunes iniciaron diversas acciones para boicotear las elecciones federales del próximo 7 de junio. Los maestros oaxaqueños irrumpieron simultáneamente en el edificio general del YEPCO y en el inmueble de sesiones y presidencia, donde causaron destrozos y además incendios. Mucha documentación oficial fue quemada a las afueras de ambos edificios. Adentro, los daños se consideraron cuantiosos. Los trabajadores de ese instituto utilizaron algunos extinguidores, botes de agua y refrescos para apagar el fuego. Un grupo de campesinos mijes que protestaba en demanda de solución al tema electoral en Santiago Atitlán se alejó lo suficiente para no verse afectado por la acción de los maestros. Representantes legales del YEPCO presentarían una denuncia y estaban en espera del Ministerio Público para dar fe de los daños. Con información de MVM Televisión.